Wonder Woman 3 confirmado y nuevo spin-off de la saga Ryan Reynolds es casi aplastado por fans en una expo Comic Con Matrix 4 y John Wick 4 tendrá la misma fecha de estreno High School Musical, la serie, tiene la primera pareja abiertamente gay de Disney Los Vengadores, Endgame, nominado a 3 premios de los Trading Choice Awards Todos los trailers que han salido en esta semana Y mucho más aquí en Top News, no te despegues la pantalla bro Y comenzamos con las noticias más importantes del cine y las series Esta vez tenemos a Wonder Woman Que hace poco se estrenó su trailer de Wonder Woman 1984 Ha llegado durante este fin de semana Pero la película no llegará a los cines hasta el próximo verano Warner Bros. y la directora de la cinta Patty Jenkins Ya tienen grandes planes para el futuro de la franquicia No solo ya tienen planes establecidos para una tercera parte Sino que también un spin-off centrado en las Amazonas Sin embargo podría pasar un tiempo antes de que veamos que cualquiera de los proyectos se concrete Jenkins quien dirigió la primera película y se ha puesto al mando de la secuela Recientemente acudió a Brasil para mostrar el trailer de Wonder Woman 1984 Durante una entrevista después de la presentación La cineasta confirmó que ya tienen la historia para la próxima entrega Y esto es lo que nos cita Jenkins en la misma entrevista En realidad ya conocemos toda la historia de Wonder Woman 3 Y algo más Porque también hay una película de las Amazonas Y ya tenemos todo planeado Es solo cuestión de si cambiaremos de opinión y cuándo Ya sabemos O bueno Tenemos entendido que va a haber una tercera entrega confirmada por la propia directora Y al mismo tiempo un spin-off de las Amazonas mismas La verdad estoy emocionado por ese resultado o esa entrevista Y esperemos ver próximamente adelantos de la misma película Pero obviamente ahorita estamos con el hype de Wonder Woman 1984 Pero una noticia así se siente muy bien en esta semana la verdad El Irlandés de Netflix consigue 14 nominaciones a los Critic Choice Awards Este domingo llegaba a la lista de nominados de los Critic Choice Awards Que en su 25ª edición viene dominada por un hombre El Irlandés La cinta de Martin Scorsese Venía dando que hablar desde hace mucho Y parece que tendremos tema para rato Tras estrenarse en un número limitado de salas de cine Y posteriormente en Netflix Esta historia sobre gangsters No ha triunfado solo entre el público También entre la crítica Tal como lo demuestran las nominaciones Por parte de los premios de la crítica cinematográfica Nada menos que un total de 14 nominaciones Ha sido lo que ha recibido la película protagonizada por Robert De Niro Entre lo que se incluye mejor película Mejor director Mejor guión adaptado Mejor actor protagonista para De Niro Y mejor actor secundario por ración doble Por Al Pacino y Joey Pesci Y también mejor reparto La verdad está nominado a muchos premios en los Critics Choice Awards Y se lo merece porque es una gran película Coméntanos acá abajo Que te pareció esta película de Netflix Si es que te gustó Si es que le viste algún error O tal vez una curiosidad que quieras decirnos O si pudiste terminarlo completo Porque recordemos que Scorsese Nos comentaba que esta película Se podía ver en partes Ya que eso es lo que buscaba Entretener al público Pero con su gran reparto Y su gran trama que tenía Tenerlos y darles un descanso Para que puedan verlos luego Coméntanos que nos encantaría saber tu opinión Y que te parece que haya sido nominada A tantos premios de los Critics Choice Awards High School Musical La serie tiene la primera pareja abiertamente gay de Disney El lanzamiento de Disney Plus Ha puesto una revolución en los servicios de streaming Sobre todo por lo que ha permitido Que Disney rescate muchas de sus franquicias Series y películas olvidadas Y una de ellas es la mítica Sí, mítica saga de High School Musical Durante mucho tiempo se rumoreó La posibilidad de una nueva entrega Con los protagonistas originales Pero finalmente se desechó la idea Sustituyéndola por una especie de secuela Que esta sería la serie de High School Musical The Musical The Series Que sigue a los adolescentes De un instituto que preparan una versión De la película para el musical De fin de curso El estilo recuerda inevitablemente a Glee Con miradas a cámara E incluso trozos que asemejan a un falso documental Al estar ambientada en un instituto de pleno 2019 Se esperaba que sus personajes fueran diversos Pero claro Estando Disney detrás Era complicado esperar tramas muy arriesgadas Sobre todo debido a su carácter familiar y conservador Pero Disney quiere empezar a romper sus propias reglas este 2019 Y no solo mostró a un personaje bisexual En Star Contra las Fuerzas del Mal Que seguramente muchos han visto esa serie Y un personaje gay en Andy Mack Sino que ahora nos presenta la primera pareja Abiertamente gay del estudio En el quinto episodio de la serie El personaje de Carlos Primero déjenme decirles un spoiler Si ustedes están viendo High School Musical The Musical The Series En Disney Plus En este momento Déjenme decirles que este es un spoiler Del quinto episodio Así que si todavía no han llegado Por favor Adelantar A la siguiente noticia Y continuamos Carlos Pide a su crush Seth Interpretado por Joey Serafini Para que le acompañe Al baile Del fin de curso Del instituto Seth acepta Aunque está muy nervioso De bailar frente a todo el mundo De la mano de otro hombre Y bueno Esa es lo que es la trama Del quinto episodio Y obviamente vamos a ver El desarrollo de los personajes Contándolos De los siguientes episodios La verdad me parece muy raro Que Disney haga estas situaciones Pero ya era hora Ya era momento De que Disney se arriesgue Más en sus tramas Y que vea que el mundo Y los personajes Ahora en este tiempo De 2019 Ya para 2020 Son más diversos Y no solamente debe Cerrarse En sus reglas Ya muy anticuadas Ahora Disney Está dando que hablar Y haya hecho un cambio Muy relevante Y que seguramente Vamos a seguir viendo En el transcurso De series y películas Producidas totalmente Por Disney Ya sabemos El concepto Que tiene el director Joshua Safran De nuevo reboot De Gossip Girl Esto es lo que nos dice El propio director En una entrevista Y esto no es una continuación O una secuela Es simplemente Una mirada a través De otro ángulo Los nueve personajes Hablarán de ellos Porque existen En esta historia Por eso Si Me encantaría Tenerlos de vuelta El reboot Hace un salto temporal De 5 años En el futuro Tras el final De Gossip Girl Así que hay muchas cosas Que los antiguos protagonistas Podrían estar haciendo Lo que nos comenta El mismo director De lo que iría a hacer Gossip Girl Y este nuevo reboot Que está saltando Y que está dando La vuelta al mundo Ya que hay muchos Fanáticos de la serie Actualmente Está pensando En buscar a Penn Batchley Obviamente Para ver si tiene algún tiempo Ya que este es un hombre Que trabaja en muchas cintas También En muchas producciones Para ver si se atreve O mejor dicho Se arriesga A entrar a este nuevo reboot Y vamos a ver también Como evolucionaron Las redes sociales Antes Antiguamente Solamente se podían Enviar textos Y mails Ahora vamos a ver Como las redes sociales Mimas Como Instagram Como Facebook Como Twitter Han cambiado totalmente El concepto De una red social Y de un chisme Por redes Así que nos va a interesar De mucha manera Este nuevo reboot La verdad Estamos emocionadísimos De acá De parte de Top Bros Porque somos muy fan De la serie Y seguramente Tú también Ryan Reynolds Se lleva el susto De su vida Cuando casi es aplastado Por una avalancha De fans Allá donde va Ryan Reynolds Arrasa Y literalmente Como una expresión Que sirve como metáfora De su última visita A la famosa Comic Con De la ciudad De Sao Paulo En Brasil Donde el intérprete De Deadpool Se llevó Al susto De su vida Cuando casi es aplastado Por una avalancha De fans Que acudían a verlo El incidente Tenía lugar Mientras el actor Que acudía a promocionar Su último trabajo Free Guy Obviamente Que un pequeño spam Es que tenemos Un avance Del trailer De Free Guy Ya hay también Una reacción Y análisis Del mismo trailer Así que pueden ir A verlo en nuestro canal Que tenemos un video Especialmente De Free Guy La nueva película De Ryan Reynolds Se acercaba al público Que se encontraba Detrás de una valla Que de repente Se dio Tras la presión De los fans Que querían acercarse A él Un accidente Que por suerte Solo se quedaba En susto El video Lo podemos ver Ahorita mismo Lo estoy poniendo Ahorita en la edición Pero el alcance Se realizó Rápidamente Mostrando a Ryan Reynolds Reaccionar De forma ágil Y veloz Poco después Realesaba unas declaraciones En el medio Entertainment Tonight Bueno La barrera se derrumpó Y no fue para tanto Creo que se ve peor De lo que era Lo único que me preocupaba Era la gente Que estaba ahí Debajo Aunque afortunadamente Todos salieron ilesos Vemos la buena persona Que es Ryan Reynolds Al preocuparse por sus fans Hubiese sido Muy catastrófico Que se caigan encima de él Ya que eran muchos de ellos Y podrían haberle causado Alguna lesión O alguna Torcedura grave Pero Afortunadamente Ryan Reynolds Está bien Está perfecto Simplemente se llevó El susto de su vida Y casi fue Literalmente Por una avalancha De fans Esto es lo que causa La fama De Ryan Reynolds Que todo el mundo Le agrada Y están conocidos Por todos nosotros Matrix 4 Y John Wick 4 Estrenados El mismo día Pues si Como lo estás oyendo Es el mismo día De su estreno Apúntalo bien Que va a ser Una gran experiencia Estas dos películas Se van a estrenar El 21 de mayo Del 2021 Tendremos Tendremos al gran John Wick Regresando A hacer más escenas De acción Y más cosas Increíbles Seguramente Y también Un regreso Icónico De Matrix A la saga Por fin Vamos a tener Estas dos películas Que también son Muy esperadas Obviamente Vamos a tener Una duda existencial Para saber Cual vemos primero Ya que se van a estrenar El mismo día Es un acontecimiento Algo raro En el cine Ya que una productora O una misma franquicia Que llevan al mismo actor No siempre Usan los mismos días Para estrenarla Pero capaz Hace algo de marketing Podríamos decirlo O una señal Del destino Que nos dice Toma tus dos películas Más esperadas Prácticamente Del 2021 Y disfrútalas Con gusto Así que Simplemente No nos hagamos problemas Y veamos las dos El mismo día Ya saben Matrix 4 Y John Wick 4 Se estrenará El 21 de mayo Del 2021 Vengadores Endgame Consigue 3 nominaciones En los Critics Choice Awards Disney y Marvel Studios Quieren que Vengadores Endgame No sea solo la cinta Más taquillera de la historia También quieren Un reconocimiento No monetario Por ello Hace un par de meses Se publicó En la web oficial De la Casa del Ratón Cuáles son los nombres Que en su opinión Deberían tener en cuenta La academia A la hora de hacer El listado de denominaciones Se bajaron Varias propuestas Y aunque este listado Todavía no salió a la luz Y no sabemos si Hollywood Ha tenido en cuenta O no a la cinta De los hermanos de Rousseau Una buena nueva Ha llegado a Disney Y Marvel Y es que en la 35a edición De los Critics Choice Awards La cinta competirá En 3 categorías Cuando salieron a la luz Las nominaciones Escogidas por la asociación De críticos Descubrimos que Vengadores Endgame Está dentro de las posibles Candidatas a ganar En Mejor Película de Acción Mejores Efectos Visuales Y Mejor Película de Ciencia Ficción U Horror La verdad Nos tienen muy contentos A todos los fans De Marvel Ya que se merecía Indiscutiblemente Ser nominado A estos premios Al mismo tiempo Creemos que en las premios De la academia Como son los Oscars También va a ser nominado Endgame Los Vengadores Ya que gane Eso vamos a verlo Vamos a dejarlo En un vemos Pero por ahora Que estén nominado Es una gran aceptación Por la academia Por la crítica De Hollywood Que saben Que esta película Ha tenido un valor 100% fundamental De la productora Y también De los actores Actrices El guion La trama Los efectos visuales Y todo lo necesario Para que sea una excelente película Recordemos que Las maticilleras del mundo Y se merecen muchas nominaciones Y también ganar Muchos premios Y reconocimientos Obviamente Así que esperemos Que gane alguno De estos premios Y también puede ser nombrada En los premios Más grandes de la academia Que son los Oscars Demos un buen augurio Para Endgame Y esperemos que gane Trailer top De la semana Free Guide De Ryan Reynolds Esta película Nos quedó Muy Muy Pero muy abierta A todo el mundo Ya que nos sorprendimos De Ryan Reynolds En una película De Disney Todos estábamos muy alegres Por ello Y ahora mismo Con este trailer La verdad Nos ha dado Más ganas de verla Con tal de ver a Ryan Reynolds Todo el mundo Se siente muy feliz La verdad Trata de un videojuego Que un personaje Un NPC Que tiene que hacer Todo lo que el videojuego Manda Siempre es el día a día Y tiene que vivir Siendo atado al juego Y teniendo que soportar Todo lo que los Free Players Están haciendo En su mundo Abierto obviamente Y en un día Decide no hacerlo Decide ser diferente Y no seguir Las reglas del juego Sino ser un personaje Más del mismo juego Del mundo abierto Mucho chiste Mucha acción Y comedia Y humor negro Obviamente Como nos tiene acostumbrados Ryan Reynolds Va a ser una De las mejores películas De su repertorio Seguramente No Time To Die O la última película De El Agente 007 Así es Vuelve el agente Más reconocido De todo el mundo A tener un caso Mucho más fuerte De resolver Y con una escena De acción Obviamente sublimes Con la participación Del actor original Y al mismo tiempo Con una cinematografía Estupenda Con este trailer Tienes que ir a verlo Y tener una realidad Muy muy fuerte De lo que va a ser No Time To Die La última película De El Agente 007 Wonder Woman 1984 Esta película Tan esperada Para todos los amantes De DC Comics Y en mismo tiempo El mundo de los comics Va a llegar Y ya está Con su trailer final Así que podemos ver Unos personajes Muy conocidos Y al mismo tiempo Un villano Que va a tener Una trama muy importante Vas a quedarte sorprendido Con el trailer Porque un personaje De la antigua película Regresa a la vida Así es como lo es Si es que creceas Algunos detalles Y curiosidades extras Tenemos un video En nuestro canal Donde hablamos De las curiosidades Y cosas que no viste Del trailer Detallando algunos Análisis del mismo Así que si deseas Verlo está en nuestro canal Y obviamente Todos estamos 100% Fascinados Con el trailer De Wonder Woman 1984 Los cazafantasmas 3 Así es Ya salió el trailer Por fin De los cazafantasmas Y vemos una cara Conocida ¿Has visto Stranger Things? Pues tienes que ir a verlo Porque un personaje Va a ser protagonizado Por el actor principal De esta serie Bueno Por uno de los actores principales De la serie Stranger Things Así que vamos a estar Hypeados Y ver lo que nos trae De nuevo Los cazafantasmas Una nueva ciudad Unos nuevos fantasmas Pero un personaje Que regresará Pues vas a ver Todo eso en detalle En el trailer De los cazafantasmas 3 Black Widow Seguramente ya has visto El trailer Y te ha encantado Y te ha puesto La piel de punta Al ver a Natasha Por fin regresar En esta nueva película Pues si Todo el mundo Está muy emocionado Y los detalles De esta película También los vamos a tener En un próximo video Pero ahí te la dejo Porque es un trailer top Obviamente de la semana Y bueno Si te gustaron Todas las noticias De esta semana Te estaríamos subiendo Un top news Cada semana Y seguramente Más noticias diarias No olvides suscribirte Darle like Y compartirlo Para que disfrutes De todo nuestro contenido Síganos en redes sociales Donde estamos muy activos Y te enteres El minuto a minuto Del mundo de las series Y el cine En Instagram Como topbros En Twitter Como bros Guión bajo top Y en Spotify Como charla de brothers En la descripción Encontrarás un link Que te llevará Directo a nuestras redes sociales Y eso ha sido Todo por el video de hoy Aquí te dejamos Unos videos Muy interesantes Que seguro te encantarán Para que puedas disfrutarlos Y nosotros somos Top Bros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!